El grado de terminación 2 El grado de terminación 2, que era lo que nos decía Rovira, que tiene un porcentaje de grasa abundante y una distribución uniforme. El promedio de dressing de lo que fue el ejercicio fue de 7,71. Yo hoy miraba los promedios de INAX, son de 7,5, 7,6. El promedio de Mario estaba un poquito por arriba. Otra característica es que tiene más de un 95% de porcentaje de hígagos sanos. Y en lo que son los rechazos por machucamiento y por lesiones proinyectables y elevado pH, son bien bajos. Eso ahora les voy a mostrar, pero Mario trabaja con normas de bienestar animal. Él maneja banderas, trabaja tranquilo, trata de no traer mucho el ganado a las mangas. Dentro del tubo los maneja de a uno, bien tranquilo, cuando da la inyección también. Bueno, él siempre está pensando en el tema de bienestar animal y los porcentajes de rechazo de carne por elevado pH. Acá vemos una carne normal y acá una carne con un pH elevado. Y veíamos los datos del predio, que esto es un promedio del frigorífico San Jacinto de un año, de toda la faena de un año de lo que es los novillos del predio y los novillos de promedio del frigorífico San Jacinto. El porcentaje de rechazo por pH en lo que fue Ojo de Sol es de un 3% y es prácticamente el doble el promedio del frigorífico. O sea que en ese caso anduvo muy bien. El pH también se eleva por efectos de estrés previo a la faena. Con ese manejo que él hace del encierre de un día antes y de trabajar tranquilo y de mantenerlos como él comentaba, los largaba a comer, y eso ha obtenido estos resultados que les mostraba, que el porcentaje de rechazo por pH es bajísimo. Justo en este último embarque, que tuvo casi 48 horas de ayuno el ganado y con un temporal fuerte que fue el fin de semana, tuvo casi un 7% de rechazo de la carne por elevado pH. Entonces ahí pudimos ver la diferencia en lo que es un manejo previo a la faena, ¿en qué le afecta? Porque justo lo visualizamos en estos 14 novillos que es embarcar. Por el estrés que se le generó a los animales por el temporal y por tantas horas de encierre, se elevó el porcentaje de rechazo por pH. Después en lo que es el porcentaje de rechazo por machucamiento, ahí vemos un corte con un hematoma, que los machucamientos generan hematomas donde hay un derrame de sangre, lo que provoca también mayor porcentaje de bacterias, que se pudre más rápido la carne y esto se elimina. También vemos que en el caso de Mario presenta un porcentaje de 2,2% de rechazo y comparando con el promedio del frigorífico es la mitad. Estos serían los resultados de lo que es la calidad de la carne. Ahora entrando a los resultados productivos, la producción de carne que yo les comenté hoy en el informe, se calcula como kilogramos vendidos menos kilogramos comprados y se toma en cuenta la diferencia de inventario, que a veces el productor considera la producción de carne solamente lo que vende y lo que compra, pero el cálculo que se hace es ese, que se considera también la diferencia de inventario, inventario final menos inventario inicial. En el caso de Mario, como está en este proyecto, nosotros vinimos, pesamos el ganado al inicio, lo pesamos al final, entonces hicimos una diferencia de inventario bien real, considerando los pesos, pesamos todo el ganado al inicio y al final del ejercicio, para obtener este dato. Bueno, como les comenté hoy, la producción de carne del ejercicio 2016-2017 fue de 241 kilos por hectárea y en el 17-18 de 195. Bueno, entonces nos pusimos a ver un poco, ya que veíamos el tema del negocio, bueno, a ver qué reflexión o qué podíamos encontrar respecto al margen, al negocio que se generó. Entonces, encontramos, como les comentaba, una buena relación de precios entre la compra y venta, un buen valor del precio implícito, los costos de alimentación del ganado, que eran los costos de producción, es un 94%, los costos son de alimentación, 111 dólares por hectárea, es un valor alto. Encontramos que actualmente el área forrajera está anualizada, hay alto porcentaje de barbecho, con lo cual hay un área improductiva, y después un alto porcentaje también de praedas viejas, hay un 27% de praedas viejas, no entramos a los campos, pero más o menos miramos que era mucha gramilla. Encontramos una producción de carne de 195 kilos por hectárea, con alto uso de suplemento, consideramos que esa producción con ese nivel de suplemento podría ser mayor. Y bueno, y después una pregunta que nos hacíamos, que salió de título en el libro de Recría de Machos, si es posible el equilibrio entre el negocio y la productividad, porque en este caso encontramos un buen negocio en lo que fue compra y venta, y bueno, faltaría un poco pulir el tema de la productividad. Bueno, ¿qué enseñanza nos deja esta situación, esta gestión que se hizo en este previo? Bueno, primero encontramos que es muy importante el tema de la registración y analizar la gestión. Después que analizamos un poco esto, Mario nos decía, bueno, me sorprenden los números, él no lo tenía tan presente, lo analizaba diferente, analizaba solamente el negocio, no analizaba todo el ejercicio. Entonces, bueno, es importante analizarlo, registrar y analizar la gestión de los predios. Un sistema con alto uso de insumos, alto porcentaje de área elevado, se ven sumamente perjudicados en los momentos de sequía y en los momentos también, como ahora que, donde los precios de los productos se elevaron, tanto el precio de los combustibles, de las raciones, donde está todo, todos los productos valen más, bueno, tienen esa falencia. Encontramos que se puede mejorar estos indicadores realizando una buena presupuestación forrajera, mejorando el manejo de las pasturas, eligiendo pasturas acorde a los tipos de campo, a cada tipo de suelo, a las características que tiene el ganado que produce, y, bueno, y generar una mejora en lo que es la base forrajera, logrando mayor perenidad para disminuir los costos. Y después, lo que sería colaborar con otro tipo de rubros, como lo que piensa ser Mario, que piensa ser un área importante de soja para lograr mantener o mejorar el ingreso y mejorar la utilización de los recursos. Como consideraciones finales, que es una empresa con 57 años de funcionamiento, a cargo de Mario Chacón y familia, o sea que, digo, lo que pasó en este ejercicio, estamos viendo la gestión de un solo ejercicio, porque no tenemos más datos, pero, ha sido el único sustento de dos familias, o sea que siempre ha venido trabajando muy bien, partió en el año 60 con 80 hectáreas propias y hoy está con 469 hectáreas propias. Encontramos que se ha invertido mucho en mejoras fijas, lo que son casas, alambrados, pozos, bebedero, caminería, todo lo que son mejoras fijas se ha invertido mucho, o sea que se ha ido avanzando. Los objetivos claros, como les comentaba hoy, y el gusto por lo que se hace, el manejo que lo estuvimos hablando de las buenas prácticas de bienestar animal. leave-me también. Gracias por ver el video.